Caos al interior del CLOMI fue el registrado la mañana de este miércoles en este centro de resocialización de menores. Este sujeto de 18 años de edad es el señalado de los desórdenes ocurridos en este centro, tal y como lo confirma el mayor de la policía, Edinson Pedrosa. Se presenta un desorden por parte de los menores que se encuentran acá recluidos o acá internados, los cuales tienen una diferencia por el tema de una menor que se encuentra acá. Ya está siendo verificado desde luego por la institución como tal la situación que se presentó. Sin embargo, en esa comunicación que tenemos constante con la patrulla del cuadrante de infancia y adolescencia, se llegó oportunamente y se apoyó desde luego a los funcionarios para retomar el orden y la tranquilidad y reorganizar la ubicación de los menores acá dentro de este centro. El oficial hizo referencia a la forma como se registró el hecho en el que se haya involucrado a una menor de edad. Ahí como tal se presentaron unos daños que ya están cuantificando las directivas o la directora acá del centro. Daños menores, pero se presentaron, por lo cual se va a llevar a cabo la verificación de la judicialización de un menor, un joven el cual precisamente en días pasados cumplió la mayoría de edad y estuvo implicado en la situación. Lo que podemos observar hasta donde puede llegar la policía, daño a un televisor, daño en las puertas, hay un registro fílmico que tiene muy diligentemente uno de los funcionarios que lo tomó y eso sirve como evidencia para la judicialización en donde está el joven al que hace referencia, está forzando la puerta, está golpeándola con una varilla. Básicamente no emplearon armas blancas, pero sí elementos contundentes para esto. De acuerdo con el mayor Pedrosa, la situación al interior del Cromi se encuentra controlada.